Según el director de Yacireta, Fulgencio Rodríguez, el Partido Colorado siempre fue una agrupación dinámica y es positivo que aparezcan nuevas figuras, pero que tienen que respetar los estatutos y tradiciones del partido. Se refirió de esta forma a las movidas que se registran en la ANR y también a los cuestionamientos que surgen con relación a la figura del empresario Horacio Cartes. El Partido Colorado siempre es dinámico, el Partido Colorado tiene que ayornarse, buscar nueva figura y se tiene que respetar también la historia y la cultura del Partido Colorado, es lo que yo puedo opinar respecto al partido. ¿Y respetar la cultura del partido? Claro, hay que respetar, yo estoy afiliado al Partido Colorado desde los 16 años, juntador de silla y de envase, entonces hay cosas que hay que analizar muy bien, pero el Partido Colorado siempre tiene una gran dinámica. Por otro lado, con relación a la binacional, aseguró que las obras estarían terminadas el próximo año, posiblemente para la celebración del Bicentenario. También afirmó que no hay ninguna novedad sobre el acuerdo que se requiere en la Cámara de Senadores para su nombramiento.